Llegó la voz, porque hoy es tu lucha en la vida. ¡A las abandicas como tú! ¡Vienes a mi fila con el Super Saiyajin Blue! ¡A las abandicas como tú! ¡Vamos! Super Saiyajin Kosei tóp vous avez P Whereas Wooh Qu'est-ce que Drastata ¡Suscríbete! 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 ¡ Hawaiましょう! ¡Todo me besuro por este asiento! ¡Suscríbete! ¡Esto ando a final! ¡Yo mismo me voy a encargar de corregirlo! ¡Yo mismo me voy a encargar de corregirlo! ¡Yo mismo me voy a encargar de corregirlo! ¡No! ¡Yo mismo me voy a encargar de corregirlo! 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 Gracias.